Muy buenas a todos, aquí Kairos está viniendo desde Ciudad de Paso, un nuevo episodio de Kingdom Hearts, Dream Drop Distance. Vamos a Ciudad de Paso, no sé por qué, pero vamos a Ciudad de Paso. No tengo muy claro nada porque no se ha desbloqueado el segundo anillo, así que nos toca volver aquí por algo en especial. Nos volveremos a hablar con nuestro amigo Neku o yo qué sé. ¿Eh? Estoy de vuelta en Traverse Town. Sí, porque me mandaba el guión. Por qué, hola ahí, Zora. Estoy esperando. Ya, Zora. ¿Sabes que puedes esperar en la tierra, ¿verdad? Ven aquí para que podamos hablar. ¿Ahora? 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 ¿Qué significa ahora? Tú eres el que dijo que estabas esperando. Sabes que estás cambiando más a Neku cada día. Pero, escucha, estoy feliz de que los dos apareció, porque... ¿Los dos? ¿Eso significa que Riku está aquí? Sí, pero tú y él todavía están un mundo aparte. Él no pareció especialmente preocupado, pero él sabe que te encontrará. Sí. Solo mirad a Neku. Él y los otros todos encontró sus compañeros de juego. Oh, ¿están seguros de casa ahora? Recuerda lo que te dije, su existencia está en la línea. Y los Reapers están muertos en errarlos por favor. Pero han encontrado refugio en este mundo. Y, por suerte, los demás también. ¿Reapers? Exacto. Si Neku y los otros quieren volver a donde llegaron, ellos necesitan ganar el juego de Reapers. Es como una serie de misiones. Esas son las reglas de su hogar. Excepto, esta vez, la misión es una difícil. Están enfocados contra un DREAMEATER que puede sumar a cientos más de ellos. Eso mola. Entonces, esperaba que tú y Riku pudiéramos ayudarnos. Tienes tus cientos de caja, y con ellos, todavía tendríamos una oportunidad. Bueno, estoy feliz de que está aquí conmigo. Si es. Riku está en un lado del portal, y tú en el otro. Puede estar a tu lado, puede estar un millón de miles de distancia. No puedes medir la distancia en tiempo o espacio. Incluso sin la pared entre vosotros, es difícil de decir. No te preocupes. Él está conmigo, incluso cuando se puede parecer que no es. Entonces, también vosotros son suerte. Vos y tu amigo también son suerte, Joshua. Me aprecio que te diciendo eso con la convicción, incluso si no tienes idea de lo que estás hablando. ¡Hey! En la plaza de la fuente, ok. Vamos allá. Pues igual con Sora voy mucho más cheto, no sé por qué. Porque en el herramienta ha sido más o menos igual. Bueno, no, miento. A lo mejor es porque en uno solo he hecho dos descansos y en el otro solo uno. Con Riku solo he hecho un descanso, un sopor y ya está. No lo sé. Coño, elefantes. Hacía vuestras para que nos veía. Esto es lo que mola. A ver, hacemos así, prepara... ¡Ah, qué putada! ¡Ah, mira! Han cazado uno todavía. Ya está. Mira, este cofre no había visto antes. Por eso no había visto antes. Están muy bien puestos los cabrones, eh. ¿Y eso? ¿Y estos bichos qué son exactamente? Yo quiero uno de estos. ¿Cómo la hay? Yo quiero uno. Gana 20 segundos como máximo. Va, va a probar. No, si los escondéis, no. Las cosas como son aquí, el blanco fijo ha sido demasiado cheto. Básicamente. Pero bueno, hemos conseguido el este. Igual debería ir a por los... A por ellos, ¿no? Por eso. Ayudar a Neku y a esto. Que pueden morir y tal. A ver, de parma que... Tiene el tontaco con las... Con las... Con las... Con los retos. Venga. ¿Qué ya tenéis preparado para mí? ¿Cómo la? Me la suda. Me la suda. ¿Qué ya tenéis preparado para mí? ¿Dónde están tus sueños? ¿Cómo más puedes luchar? No necesito nada más. No necesito nada más. Oh, bien. ¿Tu partner? Bueno... ¿No quieres hacerlo fuera del juego? ¿Quién va a ayudarla si te haces? No necesito nada más. Ok, ganaste. Dejarete a ti hacer el sueño. Ya, ya, vamos. Si yo quiero un bicho de esos. Acáate. No, me he pasado. Ahí. Espérate que la puta pita de ahí me está poniendo nervioso. Les caí de 2 minutos. ¿Alguno más? Vamos a octar este. ¡Ya está! Obtienes impulso ciclónico Ok ¡Sora! ¡Sora! Entonces, debes ser el partner de Neku Sí, soy Shiki Bienvenido a conocerte Neku me dijo todo sobre ti Muy bien Pero deberías haber visto Él ve todo por ti Hey, Sora, parla de hablar ¿Qué? ¿Por qué? Dije que necesitas Eso es una cosa buena Eso es dulce, Neku Necesito que no me arruinan Bueno, todavía creo que es dulce Es dulce de ser dulce Ha, ha, ha ¿Por qué? Me lo siento, ¿es esta un tiempo mal? Porque ese sueño que estamos en contra se retrató a la imaginación del mundo La imaginación del mundo La imaginación del mundo ¿De la imaginación? ¿Y tú anabas dónde está Riku? Sí, él y nuestros otros amigos harán lo que pueden hacer, pero simplemente nos vamos a ir en el círculo en este momento. Necesitamos que se caiga en un lugar y luego podemos terminarlo. ¿Ca caiga en dónde? En el tercer distrito. Ok. Joshua. ¿Sí, Neku? Dime, ¿estamos realmente hacerla a casa? Pero, Neku, pensaba que no podías ganar. Descubre en ti mismo y descubre en el mundo. Cierto. Entonces te veré ahí? ¿Me? Sí, eres mi amigo. Es tu casa también. Quizás es tú que se convierte en Sora. ¿Eh? Gracias. Embosca el terror en el distrito 3. ¿Qué golpe más vasto, no? ¿Soy yo o se la sube de nivel la hostia de rápido? Que yo sepa no le he tocado nada a esta. A este. Que yo sepa. Que yo recuerde. A ver, si me lo recuerdo estaba por aquí. Y por aquí. ¿Verdad? Con esto regresamos al distrito 1. Desde el 1 para el 1 al 3. Espero. Como no estuve tiempo encima de paso cuando era pequeño. Vamos, me lo sé de pep a pa. Porque yo cuando jugaba en Kingdom... Cuando jugaba en Kingdom Hearts 1. Tú necesitabas una memory card, pero yo no tenía memory card. Y no sabía lo que era. Y no sabía lo que era. La iniciaba una herramienta, eh. Llegué a pasarme el mundo de Tarzan 3 o 4 veces. Yo quería secuestrarlo, pero bueno. Hasta luego. Porque bueno, en aquel entonces no teníamos memory card. Ni Kalen ni yo. Entonces... Yo jugaba por jugar. Y me pegaba unos viciotes. Y alguna cosa bastante rara se hice de pequeño con Kingdom Hearts. Del palo de, por ejemplo... Os pongo un ejemplo así muy rápido. De conseguir llegar a nivel 30 solo en la Isla de Destino. Así de claro. Como entrenando... Enfrentándome a Titus, Waka y Selfie. Vale. Ya. Ya no vamos a enfrentar al boss. Ok. Otra vez tú. Pues igual tenemos un problema, ¿eh? Así que sí. Son dos por uno. Dredota los sonidos invocados por el Halcon puro. Ya, ya, ya. Sub. Vamos a probar los dos Ragnarok ¡Qué cabrones! ¡Uf! Mira que me he librao Se acabó No, no se acabó Ahora sí Me pregunto si se hubiera esto ¡Mierda! Hostia, pues este boss es complicadete A lo mejor es una tontada A ver No es la gárgola, es verdad ¡Bien, tío! ¡Vamos! ¡Mmm, vale! A ver tú, tontolaba Se le ha sudado muy fuerte esto Ya está. Tengo que probar una teoría. Vale, ahora que nos enfrentamos. ¡Hostia! Nos vamos a enfrentar a alguien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Igual estoy quemando todas mis oportunidades, pero bueno. El cabrón me estaba induciendo al sueño. El cabrito me estaba induciendo al sueño, el muy hijo de su madre. ¿Se acabó? Pusaron los seis enemigos juntos. Yo pensaba que tenía que hacer alguna cosa, pero no. Quitaría la ta aumentada y nuevo bonus de soport. ¡Pero dame más huecos, por favor! Más huecos para comandos. Que tengo muchos y quiero probarlos, pero... No sé. A lo mejor ya ha tocado el tope, no sé. No sé. ¿Qué? ¿Qué? No sé. 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 contestaste no. Sí. Un poco más duro. ¿Qué? ¿Qué? Una vez que encuentres tu amigo, Sora, deberías venir a estar en nuestra ciudad. Definitivamente. Nos vemos en Shibuya. Claro, es un problema. ¿Qué? ¿Algo que debería pasar a Riku? No, no lo veré pronto. Knockout. Sacrifica los golpes letales a cambio de una mayor fuerza y capacidad para que se active la realidad alterna. Está bien. Me parece bastante OP. Y con esto hemos desbloqueado el segundo anillo, ¿verdad? ¿Coppa rechupete? Ok. Quiero ver los próximos... Sí, ya está, ya está, ya está. A ver. No. Hasta que no pase con Riku no puedo... ¿No? Me cago en... Quiero ver ya los dos o tres mundos. Espera, déjame ver una cosa. Solo hay dos mundos. Porque el tercero está más para atrás, más fuera. O sea, está más lejos. Hmm. Pues chicos, lo dejamos por aquí, un episodio cortito. Muy cortito. El episodio anterior lo digo 40 minutos, ¿sabes? Bonito. Bueno. Espero que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte si es así. Y recordad, como siempre, que abajo en la descripción tenéis para votar por el juego que queréis que juguemos en los directos del domingo. Ale. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!